Ubicada en el Valle de la Convención, Cusco, a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de las montañas de Alto Coribeni, quien da origen a un producto privilegiado, Café Cori. Un café que crece a la sombra de árboles reforestados, un café con inigualable aroma y sabor, de aroma intenso, acidez cítrica y cuerpo denso. Café Cori